Desde que comenzó la administración de Martín Llargora, estamos trabajando muy estrechamente, prácticamente todos los días tenemos un contacto para mejorar los servicios y obviamente para tratar de coordinar las políticas del banco con las políticas de la Municipalidad de Córdoba. Hemos firmado un convenio que para el contribuyente de Córdoba, que tiene tarjeta cordobesa, trae ventajas bien importantes porque se puede acceder al beneficio o al descuento por pago contado de lo que tiene que ver con la contribución sobre los inmuebles y el banco es el que permite que se pueda pagar en seis cuotas. Así que creemos que es un convenio muy importante para el municipio, al banco obviamente que también le interesa, pero fundamentalmente para el contribuyente de Córdoba para el que están pensadas siempre las políticas públicas municipales.